Bueno y finalmente ya se supo, el nuevo entrenador de Toluca es Renato Paiva, el portugués que dirigió el León, que el último paso fue por el Bahía. Pero aquí les voy a contar los pormenores de cómo fue la selección del técnico de los choriceros. En primera instancia lo que hay que decir es que la prioridad fue Gabriel Milito. Se estuvo negociando durante 4 o 5 días aproximadamente, Gabriel Milito había dado luz verde para que la directiva negocie con su representante, pero no terminaron llegando a un acuerdo y en muy buenos términos se dieron la mano y dijeron hasta aquí llegamos. Rápidamente el Toluca se movió, levantó el teléfono y comenzó a negociar con Renato Paiva. Ahora, ¿por qué llegan a Renato Paiva? Y aquí les voy a dar un dato exclusivo que no van a leer ni leer en ningún otro lado que en este canal de YouTube. La persona clave fue San Román, el director deportivo de Toluca. ¿Por qué? Porque él ya lo había querido llevar a Necaxa, ya conocía la forma de trabajo de Renato Paiva y era algo que le atraía. Entonces fue decididamente a buscar al entrenador portugués. La negociación duró no más de dos días. Llegaron a un acuerdo en el aspecto económico. El entrenador portugués lunes o martes me dicen a mí ya estará firmando su contrato. Será por dos temporadas. Obviamente habrá algunas cláusulas, pero ya es un trato hecho. Ya el equipo choricero tiene un nuevo entrenador. Se llama Renato Paiva y va a tratar de sacar al Toluca, que desde mi óptica tiene un muy buen plantel, pero que claramente no anduvo en el último torneo de la mano de Nacho Ambriz. De esta situación incómoda que lo tiene viendo a la liguilla por televisión. Me preguntan a mí, ¿qué tal es Renato Paiva? Como entrenador muchos se van a quedar con la imagen que dio en el León de México. En el León de México estuvo solamente seis meses. No pudo desarrollar bien su trabajo porque hubo una serie de situaciones que no fueron propicias. Más allá que obviamente él cometió errores como gran parte de ese plantel que luego fue depurado y llegó a ser exitoso de la mano de Nicolás Lárcamo. Paiva es el nuevo entrenador del Toluca. Se lo conté aquí en mi canal de YouTube. Si le gusta este video, ya saben, me comentan aquí abajo, pulgar hacia arriba. Y no se olviden, es importante que se suscriban. Empezó el mercado de pases y va a haber novedades de todo el continente americano. ¡Hasta luego!